El Gobierno Nacional apelará ante la justicia electoral un posible desdoblamiento de las elecciones de Buenos Aires. A realizarse el próximo 30 de junio, ofrecerán en disputa la conformación de la Convención Estatuyente y el nuevo cargo de Jefe de Gobierno Comunal. La decisión de la jueza es desdoblar las elecciones e inmediatamente interpondremos los recursos pertinentes. Nosotros estamos totalmente en contra del desdoblamiento de la fecha de las elecciones. Sería en la próxima semana cuando la jueza Sarvini de Cubría resuelva dos recursos de amparo que le piden desdoblar los comicios de Buenos Aires. Primero, la elección de estatuyentes y el estatuto organizativo es el que va a fijar qué atribuciones tiene el futuro Jefe de Gobierno, el Poder Legislativo local y también las justicias locales. Esto no le corresponde al Congreso de la Nación. El partido justicialista y el radicalismo de la ruista brindan su apoyo a una fecha unificada.